Pásame con Esther, por favor. Si querés que te pase con Esther, entonces pásame con Pedro. Dale, así lo felicito por esta nueva relación que están comenzando. No digas cosas de las que después te vas a arrepentir. ¿Por qué no me decís de frente que ya encontraste un reemplazo? Bastante poco te demoraste, ¿eh? Te estás desubicando porque yo no te pido explicaciones a vos. Y yo no te juzgo por nada de lo que vos hacés. Será porque estás acostumbrada a estar con tipos casados. Llamé a la estancia para avisarle a Esther que... Nada, que voy a llegar un poco más tarde y podés creer que... Agarra el teléfono, me agarra el teléfono, me habla él y me empieza a decir cosas horribles. Siempre me hace lo mismo, siempre me humilla. ¿Por qué? Es difícil, pero... Por lo general las relaciones nunca son lo que uno espera ni lo que uno quiere que sean. Son lo que son. Y eso a veces lastima. Yo ni siquiera tengo una relación con Agustín. Y quise terminarlo porque me hace mal, pero no sé cómo hace. Se las ingenia. Siempre que yo me quiero alejar, aparece. Y cada vez que me arruina el día, hace esto. Siempre lo mismo. Perdón. ¿Vos estás bien? Tengo, creo, fracturadas un par de vértebras, pero salvo eso, estoy bien. El registro. Cierra el registro. Dale, dale, dale. Vamos, vamos, vamos.